Me quiero dejar tu abuelo. César, por favor, ¿no prefieres que el abuelo de mi abuelo nos diga que eres que te quiera matar? Sí, pero ¿dónde está el viejo? Aquí. Sí, ya sé que la abuela es un loro. Es que aquí la gente cuando muere, vuelve a tener forma de de mal. Ah, tú ya te moriste, ¿verdad? Dice Marco Antonio, si tú también murieras y volvieras a nacer, ¿qué te gustaría hacer? Sí, Marco Antonio, te estoy atando. Si tú también murieras, ¿por qué van a nacer? ¿Qué te gustaría hacer? Sí, ya te oí. Me gustaría ser el monstruo. César, el abuelo de mi abuelo me la hizo todo en secreto. ¿Y qué te dijo? ¿Será asesinado? Bruto, ya nos llevamos así. Bruto, este es el nombre del que te quiere matar. Pero no podás decir. Acabo de tener un dinero muy bueno. Vamos a decir que tú eres Julio César. ¿Yo? Así, te matan a ti y a mí no me hacen nada. ¿No te gusta la idea? Bueno, no es una cosa así que diga. ¡Qué bruto! ¿Cómo me gusta la idea? Pero me gusta a mí. Yo ya que amas. Y cada hora en adelante, tú serás Julio César. Y yo seré... ¿Cómo seré? Yo soy bruto. Yo soy ... No. Yo soy ... Sí. Ay. Yo soy ...